Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. Hoy vamos a hacer estas riquísimas torrejas de arroz y es un vídeo en colaboración con mi mamá. Entonces les voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar que igualmente van a poder encontrar abajo de este vídeo en la cajita de información. Vamos a necesitar huevos, aceite, harina de arroz, atado de dulce o piloncillo, canela, clavos de olor y el otro ingrediente sería el agua que vamos a necesitar más adelante. Ahora vamos a comenzar a batir los huevos y vamos a comenzar con las claras. Voy a batir 5 claras de huevo a velocidad alta. Ustedes pueden utilizar la batidora que ustedes tengan en casa. Vamos a dejar batiendo y vamos a regresar cuando ya la espuma está como esta, bien blanquita. Agregamos las yemas. Y ahora que ya hemos batido muy bien los huevos, podemos ir agregando la harina. Vamos a poner 5 cucharadas de harina de arroz, o sea, una cucharada por cada huevo. 5 cucharadas grandes. No vamos a poner más para que la receta nos quede blandita o las torrejas nos queden blandas y no muy duras. Paramos la batidora ya que hemos terminado de batir muy bien. Y ahora vamos a ir a freír nuestras torrejas en un poquito de aceite, una sartén amplia. Vamos a poner pocas torrejas a freír para que no nos cueste voltearlas. Y el tamaño de las torrejas va a ser pues del cucharón que estamos usando. Toma más o menos un minuto cada lado en cocinarse. Ahora las estamos volteando aquí después de un minuto más o menos. y no importa si quedan doradas o medio doradas porque igual van a perder el color cuando las combinemos con el dulce. Ahora las retiramos del fuego y cuando las tengamos todas cocinadas vamos a preparar el dulce. En una olla vamos a poner 2 tazas de agua, el atado de dulce o piloncillo, agregamos los clavos de olor, la canela, tapamos y dejamos hervir o hasta que se disuelva el dulce. Y luego podemos agregar ya las torrejas al dulce. Seguidamente vamos a dejar hirviendo. le vamos a poner un poquito más de agua para que queden un poquito más jugosas. Vamos a tapar y vamos a regresar cuando ya hayan hervido. Y así es como lucen, les voy a enseñar. Así es como quedaron nuestras torrejas. Y en total utilizamos 12 huevos y 12 cucharadas de harina de arroz para hacer 40 tortas que es lo que nos resultó. Espero les haya gustado la receta del día de hoy. Que la compartan en sus redes sociales, que le den like al video y se suscriban si no lo han hecho. Como siempre los espero en mi próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.